Hola mis fabricantes, hoy vamos a hacer este par de hermosos floreros o jarrones. Están simplemente hechos con tubos de cartón y por supuesto la decoración nosotros la hacemos. Antes de ver el tutorial les invito a visitar mi canal, ahí encontrarás más de 130 trabajos que te van a gustar, el enlace se los dejaré en la cajita de información. Ahora si veamos el paso a paso, yo soy Eric y estás en fábrica de manualidades, estos son los materiales que necesitamos. Para esta manualidad vamos a necesitar tubos de cartón de este grosor, este tiene un diámetro de 8 centímetros. Y vamos a cortar, tengo este que tiene 15 centímetros de largo y este 25 porque vamos a hacer dos bonitos floreros con distintos tamaños. Yo ya le he pegado un pedazo de cartón aquí al fondo, también aquí, para que ya tengamos cerrado nuestro cartón, nuestro tubo de cartón. Y lo primero que vamos a hacer con nuestros tubos de cartón será pintar en color blanco, estoy utilizando pintura acrílica y le he puesto pegamento blanco. Vamos a utilizar una esponja y vamos a darle golpes porque quiero que vaya teniendo una textura algo rugosa. Como ven, estoy protegiendo la mesa con este plástico porque estoy estrenando mi material para corte y ahí lo voy a cuidar porque el otro sí lo eché a perder mucho. No sé si recuerdan que tenía uno verde. Bueno, entonces vamos a pintar todo nuestro trabajo así con la esponja y con golpecitos para que vaya teniendo esta textura. Si es posible le daremos dos capas dejando secar entre capa y capa. Vamos a tomar unas tiras de periódico. Estoy utilizando todo el largo y vamos a hacer unos tubitos con este papel. Lo hacemos como estamos acostumbrados. Sacamos el palito y vamos a aplastarlos. Necesitamos que estos palitos tengan esta medida. Tendrán como 0.8 centímetros de ancho. ¿Y qué vamos a hacer con ello? Bueno, vamos a pegarlos de esta forma. Tanto arriba. Como aquí abajo. Entonces, para ello vamos a pegar. A utilizar el pegamento blanco. Y vamos a pegar de tal forma que quede a ras. Aquí a ras del tubo grande. El tubo de cartón. Nos debe quedar así. Vamos a hacerlo también aquí abajo y en nuestro otro tubo. Ya pegados y secos los tubitos de cartón en las orillas. Ahora vamos a pintarlas también. Vamos a pintarlos también de blanco. Vamos a darle unas dos capas. Quizá tres. Porque quiero que esté bien cubierto todos los dibujos del papel de periódico. Tengo aquí un craquelador y voy a aplicarlo a todo nuestro cilindro, a todo nuestro jarrón. Y por supuesto hay que dejar que seque perfectamente. Entonces, vamos a aplicar este craquelador para poder luego poner otro color a nuestro jarrón. Vamos a aplicar generosamente. Solo estoy aplicando en la parte que no tiene los tubitos de papel. Solo en el cilindro. Bien, ya seco el producto que le pusimos para craquelar. Y voy a pintar con este color rosa mexicano. Le voy a pintar este pequeño. Este es nuestro florero pequeño. Y el florero grande le voy a poner un turquesa. Bien, vamos a utilizar un pincel y vamos a ir pasándolo. Solamente le vamos a dar una pasada. Voy a tratar de no manchar la parte de los tubitos de papel. Pero si se mancha no importa. Ya después vamos a pintar. Entonces vamos a apresurarnos un poco porque esto va a empezar a craquelar desde que empecemos a ponerle la pintura. Lo que les decía, miren, ya empezó a craquelar de este lado. Así que hay que apurarse un poco. Vamos a dejar que seque y que craquele tranquilamente de manera natural. Ahora este lo voy a pintar con un color turquesa. Tengo esta servilleta de mariposas y que son colores pues como nuestro trabajo. Así que voy a recortar algunas. No lo voy a hacer como hacemos con el pincel y agua. Porque quiero que nuestras mariposas estén bien recortadas. Solo quiero la forma de nuestras mariposas para poder pegarlas. Así que voy a recortar algunas. Esta rosa, por ejemplo, estas colores rosas pues van a ir en este color. Y las azules pues irán en este jarrón rosado. Así que voy a recortarlas con mucho cuidado. Y luego le vamos a hacer decopage. Ya recortadas las maripositas, voy a pegarlas. Ya he decidido que así las voy a pegar. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. No le quité las servilletas, las partes de abajo, miren. Porque quiero que quede grueso el papel. Entonces así agarradas le voy a poner el pegamento. Voy a pasar primero donde va a estar pegada la primera y la segunda capa. Y después pego por encima. Y solamente vamos a dejar que seque. Ahora vamos a hacer lo mismo con este jarrón. Y estas mariposas. Ya ha secado nuestro decopage. Está muy bien. Me gusta como quedó. Está así como transparente. Porque no tiene un fondo blanco. Pero me gusta como quedó. Bien, ahora vamos a ponerle nuestro barniz. Transparente brillante. Si se fijan aquí dice pintura. Pero es transparente. Así que esto es un barniz. Así que voy a darle una mano de este barniz en spray. Y así es como hemos terminado este par de hermosos jarrones. Como pueden ver. Están hechos con simples tubos de cartón. Con un diseño y unos colores muy modernos. Bien. Con esto terminamos nuestro tutorial de hoy. Si les gustó. Que me regalen un like. También les pido que lo compartan. Para que más personas puedan verlo. Espero sus comentarios y sugerencias. Y los que no se han suscrito. Que lo hagan. Es gratis. Ah. Y no olviden activar la campanita de notificaciones. Eso es todo amigos. Nos vemos en el próximo video. ¡Valeo! ¡Suscríbete al canal!